... Buenos días, sesión pública. Vamos a dar inicio de esta convocatoria de pleno, sesión extraordinaria y urgente. El compañero Juan Carlos, la compañera Alba y las que les habla van a ausentarse de este pleno, donde va a llevar la titularidad del mismo, la compañera Pino González. Sí, buenos días. Para dar comienzo a la celebración de la sesión extraordinaria y urgente del pleno convocado en la mañana de hoy, el primer asunto en el orden del día sería la declaración de urgencia y entendemos desde el grupo de gobierno que queda justificada teniendo en cuenta el asunto que viene incluido en el orden del día, que es la aprobación definitiva del presupuesto de este ayuntamiento y entendemos que la urgencia está justificada por la necesidad de aprobar definitivamente estos presupuestos para garantizar los servicios y con la importancia que este expediente tiene para esta administración. El secretario quiere añadir algo en la convocatoria, si viene en el asunto alguna en la propuesta. Vale, pues damos turno a las intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra la portavoz de Nueva Canaria, doña Isabel. Buenos días. Antes de comenzar con mi intervención en la urgencia, señor secretario, quisiera plantear una cuestión de orden. El pasado pleno 28 de febrero se llevó a cabo la aprobación inicial del presupuesto en el cual se estaban vulnerando el artículo 34 del reglamento orgánico municipal, el 76 de la ley de base y los artículos 96 y 183 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Hoy hemos podido comprobar como antes del inicio se tienen que ausentar los concejales que incurren en causas de abstención tal y como venimos planteando desde el pasado presupuesto a la aprobación inicial. Me gustaría que me respondiera, señor secretario, porque en la aprobación definitiva sí se lleva a cabo la ausencia, como bien dicen las normas que acabo de citar, en la deliberación y en la votación y sin embargo en la aprobación inicial que a todas luces hoy se acaba de comprobar que está viciada de nulidad, no sólo por los argumentos sino porque usted no paralizó el procedimiento a pesar de las recusaciones que habían presentado tal y como establece la norma, ¿por qué en la aprobación inicial no se lleva a cabo y por qué ahora sí? Si es exactamente lo mismo. Me gustaría que me respondiera para luego comenzar con el debate de la urgencia. No veo que esto sea una cuestión de orden para este pleno. Ellos deciden ausentarse porque entienden que no deben participar en el asunto. Eso no impide que continúe este pleno, por lo tanto la cuestión de orden no tiene sentido. Vale, doña Isabel ahora para el turno de la urgencia. Haga costar en alta, señor secretario, su respuesta que no tiene desperdicio porque como bien dice usted, esto sólo pasa en Mugano. Desde Nueva Canaria vamos a votar en contra de la urgencia por varias razones. En primer lugar, porque este presupuesto debería haber estado aprobado definitivamente en el mes de diciembre del 2018. En segundo lugar, porque disponen de un mes para resolver las alegaciones presentadas, lo cual supone que se podría haber llevado al pleno ordinario del metabril. Y en tercer lugar, porque lo traen a aprobación de pleno por la vía de urgencia y desde Nueva Canaria ya hemos mostrado nuestra opinión en relación al abuso que este gobierno hace de los asuntos de urgencia, sin que medie razonamiento suficiente que justifique el uso de esta vía. Ustedes, que son el gobierno de los plenos extraordinarios y urgentes para adoptar decisiones que perjudican a los intereses municipales, como ya ha quedado demostrado que los vician de nulidad, han traído por esta vía dos de los cuatro presupuestos que han elaborado en este mandato. Ustedes y el concejal de Hacienda, que es el responsable de la elaboración de los mismos, sometieron además también por la vía de urgencia el presupuesto del 2016, el 31 de marzo. Y ahora lo hacen con el del 2019. Desde luego la urgencia es el único modo de trabajar que tiene este gobierno y no contempla ni la defensa del interés general, ni el respeto a los derechos de los concejales, ni nada que se les parezca. Más bien todo lo contrario, la urgencia es cumplir con los intereses privados a los que sirven. Es evidente que lo urgente para ustedes no es lo urgente para los vecinos de Mogán. Y ya ni decir que tiene que se saltan de una forma grosera los procedimientos legalmente establecidos. Desde Nueva Canarias rechazamos el abuso injustificado que Siuca y el PSOE hacen de la vía de urgencia y exigimos que cumplan con lo que ellos mismos reclamaban cuando estaban en la oposición. Tal y como viene reflejado en el acta de pleno de febrero del 2015 donde la portavoz del PSOE, Pino González, afirmó que es una falta de respeto a la corporación y vecinos porque llegan como siempre tarde y mal y así como que se saltan el procedimiento, como hoy acaban de demostrar a diferencia de lo que hacen en la aprobación inicial. Vamos, que aplican el procedimiento de forma intermitente cuando lo aplican. Y por su parte, Mensei, el portavoz de Siuca, decía que el uso de la urgencia era una descortesía a la corporación y a lo que decía que el uso, además de la misma, era una falta de respeto a los vecinos. Lo urgente es que actúen en defensa de los principios y los valores democráticos y que cumplan con aquello que reclamaban para ustedes. Pero una vez más, vuelven a quedar retratados. Muchas gracias, doña Isabel. Don Artemi. Sí, estamos conformes con la urgencia para este grupo de gobierno de la aprobación del presupuesto para dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Sí es urgente. Gracias, señor Artemi. Señor Michael, tiene el turno de palabra. Sí, buenos días. Este retraso, solo achacable a su responsabilidad en la aprobación de este presupuesto, pues no puede venir ligada a la necesidad, una vez más, de emplear el mecanismo de la urgencia para la aprobación de expedientes, algo que se ha convertido en uso y costumbre del gobierno de Siuca, PSOE. Convertir la vía urgente y extraordinaria en la habitual de este gobierno para llevar a cabo, pues, la aprobación de expedientes. Chocando frontalmente con la posición que mantenían, ya lo ha dicho la compañera Nueva Canarias, desde la bancada de la oposición y abusando nuevamente con la potestad que ostentan. Miren, por supuesto que es necesario, señor Artemi, aprobar este presupuesto cuanto antes, pero ello entendemos, no supone que esté justificado de manera urgente y extraordinaria la celebración de este pleno por esta vía. Una vez más, nosotros vamos a manifestar nuestra posición en contra de esta vía. Gracias, señor Michael. Como decía al principio del pleno, desde este grupo de gobierno, desde luego que no estamos de acuerdo, ni hemos estado nunca de acuerdo en que se haga un mal uso de la vía de urgencia, y así lo transmitíamos desde que estábamos en la oposición. Pero entendemos que este asunto no vulnera en absoluto la posibilidad de que la oposición tenga acceso al expediente y tenga tiempo suficiente para estudiarlo. Si tenemos en cuenta de que estamos hablando de que el expediente solo contiene ocho folios a dos caras, por lo tanto, son cuatro folios que son los que tienen que leerse, que es la respuesta a las alegaciones que se han presentado, y que tienen acceso a este expediente desde el viernes anterior. Entendemos que ha habido tiempo más que suficiente para que ustedes hayan podido estudiar el contenido de este expediente, de la respuesta a estas alegaciones, y que no estamos vulnerando ninguno de sus derechos. Además, sí que consideramos que es urgente que se apruebe este expediente y, como bien dice la portavoz de Nueva Canarias, tenía que haber estado aprobado antes, por supuesto tenía que haber estado aprobado antes. Por eso es más urgente que lo hagamos cuanto antes. Por un lado dice que lo traemos tarde, pero por otro lado no entiende la urgencia, una más de las incongruencias y de las cuestiones que plantea Nueva Canarias en este pleno. Por lo tanto, desde este grupo de gobierno vamos a aprobar la urgencia porque sí consideramos que es fundamental y necesario para el desarrollo económico y social de este municipio. Gracias. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale, pues pasamos al siguiente asunto. En el orden del día, tiene la palabra el señor secretario. Leo la propuesta. Primero, estimar la reclamación formulada por doña Almudena Hernández Hernández de registro de entrada 2019-3381 de 13 de marzo de 2019 como empleada municipal, modificando el importe asignado a su complemento específico en un importe de 33,17 euros, compensándose este aumento de crédito con una disminución correlativa en la aplicación presupuestaria destinada a los seguros sociales. Segundo, estimar la reclamación formulada por don Silverio Sánchez Baleón y otros, incorporando crédito en la aplicación presupuestaria 151 barra 35,200 por importe de 278.389,12 euros, detrayendo este importe de la aplicación presupuestaria 1.621 barra 22,799. Tercero, desestimar el resto de reclamaciones presentadas y declarar la inadmisión de los recursos de reposición presentados por doña Esther Melián González y don Antonio Geda Pérez por los motivos señalados en el informe del interventor. Cuarto, aprobar definitivamente el presupuesto general para el ejercicio de 2019 por un importe consolidado nivelado en ingresos y gastos de 42.712.819,79 euros. Sus bases de ejecución y plantilla de personal, que comprende los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral fijo, laboral temporal e indefinidos, plan estratégico de subvenciones y proceder a su inserción en el boletín oficial de la provincia, resumido por capítulos. Simultáneamente al envío al boletín oficial, se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo, por el que se apruebe el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra doña Isabel. Las incongruencias es como aplican los procedimientos cuando los aplican y de forma intermitente. Con ver el pleno de la aprobación inicial y el este se comprobará. No obstante, sí, señor secretario. Me comentan desde uno de los sindicatos del ayuntamiento que han presentado una recusación con respecto a la concejala Alba, que le recuerdo que no renunció espontáneamente en la pasada sesión inicial, sino fue por orden de la alcaldesa, que es como normalmente actúan los concejales del Gobierno, para que usted lo tenga presente, para que luego diga que no lo sabe y está claro en la norma. Pero sigan viciando de nulidad los procedimientos, como ya les pasó con la aprobación de los complementos específicos y los funcionarios simpatizantes de CIUCA, como así les denomina la alcaldesa, han tenido que devolver el dinero. Eso sí que es una incongruencia. Los procedimientos están para aplicárselos, no para asaltárselos. Y este que además traen hoy por la vía de urgencia es el presupuesto del incremento de la presión fiscal, de la discriminación salarial, de los amigos, de los familiares, de los simpatizantes, del rechazo a las fuerzas sindicales, de la desviación de poder, de la prevaricación, como dicen algunos sindicatos, es continuista la mala gestión, regresivo, desincentiva la economía local y está condenado a muerte. Y además tiene un rechazo social contundente, a no ser que los sindicatos también le tengan manía a ustedes. Decimos que discrimina porque genera trabajadores de primera y trabajadores de segunda. El concejal de Hacienda, que huye de meterse y dar su opinión sobre las propuestas del concejal de personal, hace lo que lleva haciendo hace cuatro años, no dar la cara, mirar para otro lado y dejar que CIUCA y la alcaldesa hagan lo que les dé la gana. En el capítulo uno de personal a que se han opuesto todos los sindicatos y que rechazamos también desde Nueva Canaria, supone beneficiar a unos trabajadores frente al resto. Incrementan los complementos específicos de unos sí y de otros no. Esperemos que no tengan que devolverlos como les ha pasado a otros. Desde Nueva Canaria no cuestionamos que estos trabajadores merezcan un incremento salarial. Lo que cuestionamos es la forma en la que lo han hecho y que van a perjudicar a los mismos, como ya han perjudicado a otros. Por un lado, esta decisión discrimina y genera desigualdad entre compañeros, sobre todo si vemos cómo trabajadoras de la guardería, peones, limpiadoras, conserjes no han tenido el mismo trato. Son los mismos sindicatos los que afirman, como hace el SECCA, que los incrementos del complemento específico carecen de valoración objetiva y que responden exclusivamente a una decisión municipal. Sigue afirmando que carece de una justificación concreta y precisa al no costar el sistema de valoración utilizado que garantice objetividad y transparencia, que lleva a una situación de vulneración del derecho a la igualdad. Discrimina a aquellos empleados que se encuentran en una situación laboral idéntica. Por su parte, el CECIF afirma que con la aprobación de la plantilla se ha producido una desviación de poder. Se ha eludido la negociación colectiva, les acusa de prevaricar, de vulnerar el principio de igualdad y aporta datos concretos y muy contundentes que acreditan cómo determinados trabajadores pasan a cobrar 9.900 euros más que el resto. Y pone el acento en cuestiones que demuestran que este presupuesto es claramente electoral. Ya lo ha dicho aquí Onalia, bueno, que ya está aquí para hacer política electoralista. Pues consagran a una dinamizadora como coordinadora en sustitución de una trabajadora social que carece de la formación para desempeñar al puesto requerido. Ustedes y sus decisiones que en materia de personal han sido enmendadas y tumbadas por los tribunales, que creo que tienen unos cuantos folios más que los que usted hace referencia a la sentencia, esas no se las ha leído, utilizan la vida del presupuesto para hacer precisamente aquello que prohíben los tribunales, que es incrementar los complementos específicos de unos sí y de otros no. La política de personal que SIUCA ha impuesto y el PSOE ha consentido en la de los amigos y los familiares. No ha estado basada ni en el mérito ni en la capacidad ni pensada para mejorar las prestaciones de servicio a los vecinos. Ha estado pensada única y exclusivamente para hacer electoralismo barato, que es el que la alcaldesa defiende sin ponerse colorá en este pleno. Por eso desde Nueva Canaria nos sumamos y hacemos nuestra la petición que formula el SECA y es retratarse en su intención de aumentar el complemento específico de estos trabajadores y que se inicie una negociación con todos los sindicatos para que de forma objetiva determinar los factores a tener en cuenta puesto a puesto para plasmar estas subidas salariales que, insisto, no deben servir para generar más desigualdades entre trabajadores ni para dar respuesta a intereses electorales. Este presupuesto es regresivo y malo para los que menos tienen. En el apartado de ingresos podemos comprobar cómo ustedes incrementan la presión fiscal pasan de recaudar 1,5 a 3,3 millones de euros por la tasa a la basura. La alcaldesa queda como lo que es y vuelve a faltar a la verdad. Ustedes son el gobierno del tasazo que imponen a las viviendas de protección una subida de 82 euros a una y al resto más de 108 y castigan a los empresarios con subidas de un 238%. Suben a todos los hogares por igual y esto perjudica a los que menos tienen. Ustedes lo quedan con una mano y lo quitan con la otra. Este presupuesto desincentiva la economía local. Si nos remitimos al anexo de beneficios fiscales podemos concluir que las medidas que contemplan tienen un impacto mínimo en la economía. Pone de manifiesto falta de iniciativa de este gobierno para hacer política social efectiva porque… Se ha acabado su tiempo. Dejamos solicitar un segundo turno. Muy bien. Don Artemi. Sí. Muy buenos días. En la sesión plenar de hoy se trae la aprobación definitiva del presupuesto general para el Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2019. Y se trae la aprobación definitiva del presupuesto porque escuchando a la compañera de la oposición pues parece que el pleno es otro al que venimos los dos. Pero bueno, seguimos con la intervención. Es decir que el pasado 28 de febrero se produjo la aprobación inicial de este presupuesto tras lo cual se publicó en el Politurio Oficial de la provincia y estuvo en exposición pública durante un plazo de 15 días. En esos 15 días todos los que tuvieron intención pudieron presentar alegaciones al mismo las cuales tenían que realizarse en base a lo establecido por el artículo 170.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Las alegaciones presentadas, como ha detallado el señor Secretario al comienzo del debate de este punto, han sido resueltas por el interventor en su informe de fecha 5 de abril del 2019. En resumen, de estas alegaciones se han estimado dos de las presentadas. Una correspondía a un error material a la hora de definir el complemento específico de una trabajadora de este ayuntamiento, un error material que suprimía 33 euros al mes, ha sido corregido sin ninguna incidencia. Y la otra, pues valga la paradoja, se trata de la inclusión en el presupuesto, una alegación que pretendía por un particular que se incluyeran una cantidad proveniente de los intereses de demora de unas expropiaciones que este grupo de gobierno, aún en el 2019, tiene que hacer frente cuando corresponde a una mala gestión del grupo de gobierno anterior. Intereses que la intención de este grupo de gobierno era abonarlo en base a modificaciones presupuestarias para no desestabilizar ni comprometer fondos del presupuesto corriente a una deuda que, como hemos dicho, proviene de ejercicios anteriores, pero que una vez planteada tal alegación y siendo así el criterio del señor interventor, ha tenido que aceptarse esta alegación y modificarse la forma en la que aparece en el expediente sin afectar, como también plantea el señor interventor, para nada a la estabilidad del conjunto del presupuesto. En definitiva, el resto de alegaciones son desestimadas por los motivos expuestos en dicho informe y es por ello por lo que en el día de hoy traemos la aprobación definitiva del presupuesto para el Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2019. Muchas gracias, señor Artemi. Señor Michael. Sí, hoy traen a esta sesión plenaria pues esa aprobación definitiva del presupuesto, un presupuesto que, como decía, llega en el mes de abril a un mes de las elecciones y que llega con cuatro meses de retraso, un expediente en el que el tiempo pues se les ha echado encima, a pesar de que los consejos, tanto de Mogán Gestión como de Mogán Suicultura, se celebraban los días 14 de noviembre y 10 de octubre, respectivamente, del pasado año, y que esa providencia de alcaldía del señor concejal de Hacienda pues está fechada el 8 de febrero de este año. Pero, como dice el dicho, más vale tarde que nunca, aunque este no es el caso que nos ocupa. Tiempo, tiempo les ha llevado a ustedes mismos ponerse de acuerdo con unas cuentas que los cinco sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Mogán, Comisiones Obreras, UGT, CESIV, CESCA y el Sindicato de Policías y Bomberos, rechazan frontalmente alegando que los incrementos de los complementos específicos propuestos por el gobierno de SIU-CAPESOE en el presupuesto son arbitrarios y carecen de justificación adecuada. No obstante, a estas alturas a nosotros no nos extraña este tipo de decisiones electoralistas porque la arbitrariedad y el trato discriminatorio ha marcado toda la política de personal del gobierno de Onalia Bueno y su socia de gobierno. Que recordamos, se inició con despidos, siguió con traslados y terminó con la estampida de funcionarios de carrera hacia otras administraciones. Muchos de esos decretos de traslados firmados desde el odio y las rencillas personales y sin motivación alguna de por qué se hacían esos traslados, el actual concejal de Recursos Humanos, el señor Mencé, le echaba siempre la culpa en distintos plenos al anterior concejal, don Domingo Rodríguez. Y sin embargo, el señor Navarro, que bien supo culpar a otros de este traslado, no derogó ni uno ni uno solo de los decretos firmados por el señor Rodríguez. Pero sí felicito yo y mi grupo desde esta bancada a aquellos valientes que se atrevieron a demandarlos, todos ellos, les han ganado el pulso a ustedes en los tribunales porque ya son cinco las sentencias judiciales que le dan la razón a los funcionarios. La más reciente, la sentencia ganada por la jefa del Servicio de Urbanismo y de la Asesoría Jurídica Municipal, reconociendo además la vulneración de su derecho fundamental a la integridad física y moral. Con este presupuesto lejos de rectificar, ustedes continúan presuntamente premiando con incrementos salariales a los que son de su cuerda política. Lo hicieron al comienzo de este mandato con incrementos salariales a muchos de sus afines, decisión unilateral y arbitraria carente de justificación que la justicia tumbó y por la que ahora se reclaman cantidades por más de 30.000 euros a esos trabajadores por esas cantidades efectivamente percibidas a costa del bolsillo de todos los moganeros. Y como decía, ustedes lo que les digan los tribunales poco, poco les importa. De lo contrario, no se entiende que se repita la maniobra. Esta vez incrementando el sueldo de trabajadores de este ayuntamiento, entre los que curiosamente se encuentran familiares de la alcaldesa y otros cuatro concejales del grupo de gobierno. Ya sabíamos que su intervención se limitaría a exponer lo beneficiosa que es su gestión para este municipio y de culpar al Partido Popular de todos sus tropiezos después de cuatro años de gobierno. Y lo muy bien que lo hacen, ¿no? Algo de lo que alardean ustedes y que los vecinos no le reconocen, pero esto es algo que a mí tampoco me corresponde afirmar. Ya lo manifestarán los vecinos el próximo 26 de mayo. Muchas gracias, señor Michael. Señor Menzey. Pasamos al segundo turno de intervención. Tiene la palabra la portavoz de Nueva Canaria. Sí, este es el presupuesto del nepotismo, señor Artemis. El del nepotismo con un contundente rechazo social, que además se queja porque tienen que pagar por lo de los terrenos del cementerio. Pide responsabilidad patrimonial, que era lo que decía su portavoz cuando estaba en la oposición y es lo que llevo diciendo durante varias ocasiones. Pero pide responsabilidad patrimonial de lo que hacían los anteriores y de las chapuzas que hacen ustedes. Decía que los beneficios fiscales no son caridad, son una oportunidad para estimular el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo. Si se fijan, ustedes solo impulsan aquellas bonificaciones que no son de utilidad. Bonifican el 50% del IBI, pero no da resultados ni para la vivienda de protección oficial ni para las obras. Las bonificaciones sobre el IAE, además, no alcanzan los 4.000 euros. La tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua tampoco ha tenido repercusión alguna y son incapaces de elevar la bonificación por la domiciliación de los tributos al máximo que permite la ley, o sea, un 5%, como un medio evidente para mejorar la recaudación. Además, se equivocaron en los datos que incluyeron en el presupuesto y ahora se corrigen. Rechazar un tema tan importante como es la municipalización del agua, a pesar de que se aprobó por unanimidad en septiembre del 2014, sin continuar e impulsar dicho expediente de pleno, lo único que hacen es que dejan pasar la oportunidad de mejorar el servicio de abastecimiento, de hacerlo más equitativo al pago y mejorar la recaudación por este servicio. Y de paso, incumplir una vez más otra de las famosas promesas electorales con las que tanto se llenaban la boca. El dato que más llama la atención es precisamente el que nos ofrecen, pero que confirman que este año pasado, el 18, no han trabajado mucho. Y es concretamente que el ritmo de trabajo ha sido de un 54%, que es lo único que han podido ejecutar del presupuesto, un poco más de la mitad. Este presupuesto, además, se reduce en cerca un 40% en relación al definitivo del 2019, lo que resta capacidad inversora a Mugán. Y, además, reducen el gasto en servicios públicos en más de 2 millones de euros y destinan más propaganda que a material deportivo o ayudas directas a nuestro sector primario. Y, además, han gastado por encima el límite fijado por el Estado. Por eso, en el pleno pasado tuvieron que llevar un plan económico financiero, también por urgencia, que desde luego va a afectar, sin lugar a dudas, al desarrollo de Mugán. Quiero hacer especial hincapié en que no se ha entendido la primera alegación presentada por Nueva Canaria en relación a las recusaciones que se formularon en la aprobación inicial. No invocamos nuevas recusaciones, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que el acto de aprobación inicial es nulo de pleno derecho. Y hoy lo acaban de demostrar todos ustedes. Por haber incumplido una serie de preceptos, concretamente los que se derivan, además de la presentación de una recusación. Y, a pesar de haber sido recusados, se quedaron en la deliberación del asunto cuando tenían que haberse ausentado, como sí han hecho hoy. Por tanto, no lo digo yo, lo dice la norma, el RON, la ley de bases, el RON. Pero, ustedes mismos han dinamitado este presupuesto. Quiero hacer mención a que es la segunda vez que ustedes nos dicen que las alegaciones presentadas respecto a la base de ejecución se pueden considerar para oportunos o convenientes futuros presupuestos. Pues bien, este es el futuro presupuesto. Sin embargo, las rechaza. Para que luego digan que la oposición no presenta alternativas. Una nueva ocasión perdida. Además, el plan estratégico de suspensiones no incluye ni línea de ayudas a la modernización de buques de pesca. Se ha acabado su tiempo, doña Isabel. Pues, es una pena porque el presupuesto es un tema muy participativo, pero ya vemos la voluntad que tienen ustedes. Una vez más. Señor Artemi. Sí, como decía antes, hoy traemos a la aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2019. Un presupuesto que, no sé, aquí la oposición se ha centrado en los formalismos del mismo, que están garantizados porque el expediente trae todos los informes favorables, oportunos, el formalismo de este presupuesto está garantizado, así consta en el expediente, pero no veo que hayan hecho ninguna crítica a lo que incluye. ¿Por qué será? ¿Será porque incluye un millón de euros para fomento del empleo, para los planes de empleo y los PFAE? ¿Será porque incluyen 120 mil euros para ayuda a los estudiantes y 40 mil euros para ayuda a las AMPA? ¿O 250 mil euros para reformas RAM en los centros educativos del municipio? ¿Será porque incluye más de 4 millones de euros para la recogida y tratamiento de residuos, un servicio básico para el municipio? ¿Será porque incluye más de un millón y medio de euros para el servicio de limpieza viaria, tan criticado por la oposición en este salón de pleno? ¿Será porque incluye un millón 470 mil euros para el mantenimiento y la conservación de jardines, otra de las reivindicaciones que traen una y otra vez la oposición a este pleno? ¿Será porque incluye 4,7 millones de euros para infraestructuras, infraestructuras como el acondicionamiento del barranco de Pino Seco y la calle Jara, infraestructuras como el segundo tramo de la Gran Quinaria 500, infraestructuras como la rehabilitación de zonas verdes en zonas tan necesidadas como la Avenida de la Cornisa? ¿Será porque incluye más de 1.700.000 euros en cultura? ¿Será porque incluye más de 2.100.000 euros en deporte? ¿Será porque triplica la cantidad que este grupo de gobierno se encontró a su llegada para servicios tan esenciales como el de protección civil? ¿Será porque asciende de los 500 euros que tenía el presupuesto en 2015 a más de 125.000 euros para el sector primario de este ayuntamiento? Yo creo que esas son las razones por las que la oposición se ha centrado en los formalismos, que como digo, está garantizado con los informes que aparecen en este expediente y no se meten en el pormonero, no se meten a contradecir las partidas que se incluyen para el presupuesto del ejercicio 2019. Por todo ello, nosotros desde este grupo de gobierno consideramos de vital importancia que se continúe con la aprobación de este presupuesto, aprobación que beneficia a todos los empleados del ayuntamiento, porque se incluye una subida del 2,25% para todos los salarios de los empleados públicos, un ayuntamiento en un presupuesto en el que el capítulo 1 da respuesta a unas reivindicaciones históricas de algunos colectivos y en definitiva un presupuesto que visto lo planteado por la oposición cubre con las necesidades que a fin de cuentas es lo que nos debemos, que son las de los vecinos y vecinas del municipio de Mogán. Muchas gracias, señor Artemi. Tiene la palabra el señor Michael. Sí, esperamos, señor Artemi, que no nos veamos aquí dentro de unos meses con unos presupuestos viciados por la inseguridad jurídica que ustedes le están generando, con el grave perjuicio que puede contribuir para todos los vecinos de este municipio. Estamos, efectivamente, ante unos presupuestos que contemplan incrementos, pero también bajadas del gasto en sanidad, en vivienda, en bienestar comunitario y hasta en educación y, sin embargo, en gastos de órganos de gobierno se incrementan más de 25.000 euros. A consecuencia, como usted bien dijo, del gasto que supone y ha supuesto, según nos contestó, la convocatoria de tantas y tantas sesiones extraordinarias, todo ello no motivada por su afán de trabajo, sino por la cantidad de expedientes que han visitado este pleno una y otra vez, plagado terrores, solo achacables a ustedes y no a los funcionarios de este ayuntamiento. Si echamos en falta en este presupuesto y en cuanto a órganos de gobierno, pues la renuncia de la alcaldesa a percibir los 55.000 euros brutos que percibe anualmente como retribución, teniendo en cuenta que tal y como afirmó en el pasado pleno, ella no necesita los 2.700 euros que cobra del ayuntamiento para vivir y no los necesita porque, según expuso, ese dinero lo gana con cuatro alquileres, gracias a los pisos que su padre le ha donado. Pero, ante tanto alarde de humildad y sentimiento de vocación política, no entendemos por qué no ha renunciado a su sueldo desde el comienzo de la legislatura y nos ha evitado traerlo en este presupuesto. Es evidente que unos presupuestos aprobados a un mes de las elecciones reflejan, por un lado, la parálisis de este grupo de gobierno agotado que ha reclinado su función de gestión para dedicarse por completo a llevar a cabo su particular campaña política. Pero no menos cierto es que también reflejan el carácter puramente electoralista que busca contentar a unos pocos al finalizar esta legislatura. En su discurso populista, alardean de un presupuesto que permitirá la ejecución de obras que beneficiarán a este municipio, evidentemente. Pero no menos evidente que también estamos ante obras que ustedes han llevado a cabo en esta legislatura que nadie les ha pedido, como su macroproyecto del aparcamiento de pago de Arguineguín, en el que la alcaldesa se ha quedado sola sin respaldo de la población y del resto de formaciones políticas. Aparcamiento de pago cuyo coste rebasa los 10 millones de euros. Obras, otras muy importantes, efectivamente, como la guardería de Arguineguín, que debía estar finalizada en 2017 y que a día de hoy continúa sin ejecutarse, eso sí, como uso y costumbre, triplicando los costes iniciales. Todo ello sin importarles tirar de remanentes y viéndose obligados a aprobar un plan económico financiero por la vía de urgencia al haber liquidado el presupuesto de 2018 con un incremento de los gastos superior a lo autorizado por el Ministerio de Hacienda para los ayuntamientos. Miren, estos presupuestos reflejan la línea de SIU-CAPESO, unos presupuestos sin consenso de los sindicatos de este ayuntamiento y eso que ustedes alardean continuamente de ser tan... Se ha acabado su tiempo, señor Michael. Finalizo, si me lo permite. Gracias. Terminé. De esos presupuestos de centros participativos y presumen de tanto consenso. Un presupuesto ideado para llevar a cabo proyectos que no atienden a las necesidades de los vecinos y vecinas de este municipio. Gestión que derivará próximamente en una subida de impuestos para todos los moganeros y moganeras, como ya todos saben. Y finalizo, unos presupuestos que a pesar de verse incrementados considerablemente en sus años de gobierno, no han significado una mejora en la calidad de vida de los vecinos que han visto día a día cómo se degradan los servicios públicos esenciales. Gracias. Gracias, señor Michael. Señor Menzey. Es una lástima, sinceramente, que la oposición, los portavoces de la oposición presentes aquí hoy en el Pleno, hayan centrado sus intervenciones en hablar de procedimientos administrativos que se incumplen, supuestamente, según ustedes, alegaciones, capítulo uno, y no hayan dicho ni una sola palabra de las mejoras que se incluyen y que contienen estos presupuestos que traemos aquí hoy desde el grupo de gobierno. Mejoras como el incremento en gasto social, en educación, en servicios sociales para garantizar los servicios tan necesitados por los vecinos y vecinas, especialmente los más vulnerables de nuestro municipio. Mejoras en infraestructuras también necesitadas y demandadas por los vecinos y vecinos y vecinos de Mogán. Mejoras para garantizar los servicios que también estamos obligados a prestar y que tenemos que poner en marcha, como ya se ha mencionado a lo largo del Pleno. Pero especialmente lo más que he hecho en falta, que ninguno de los portavoces de la oposición haya hecho ni una sola mención al principal problema que tienen los ciudadanos en este país, y es el empleo. Y estos presupuestos incluyen más de un millón de euros para formación y para crear empleo para aquellas personas que están en riesgo de exclusión social y que necesitan y demandan tener garantizadas y cubiertas sus necesidades básicas mínimas. No dicen ni una sola palabra. Eso, la verdad que es lamentable que representantes públicos de este ayuntamiento y de este municipio hayan obviado ese pequeño gran detalle que incluyen los presupuestos, que es dar la posibilidad de que un gran número de vecinos y vecinas de este municipio tengan durante este año garantizados y cubiertos sus servicios mínimos, y además con cinco proyectos que incluyen formación que además le van a permitir el acceso al mercado laboral cuando finalicen y concluyen esas certificaciones a las que están teniendo durante este año formación. Bueno, creo que hablar de que este presupuesto es electoralista no es del todo cierto, lo han dicho tanto don Michael como doña Isabel, porque es la misma política que llevamos haciendo desde el principio de la legislatura. Entonces, no somos electoralistas ahora, entonces hemos sido electoralistas durante toda la legislatura, ¿no? Es la misma política que pedíamos cuando estábamos en la oposición. ¿Recuerdan, señor Michael, cuando desde la oposición le pedíamos crear empleo, atender el problema que tenían, el principal problema que tenían los ciudadanos en este municipio? No limitarnos a dar ayudas de emergencia social, vamos a contribuir a que se formen y a que puedan garantizarse un puesto de trabajo y que tengan facilidad para acceder al mercado laboral. Eso era lo que pedíamos cuando estábamos en la oposición y eso es lo que llevamos haciendo durante toda la legislatura y no ahora porque vengan las elecciones. Y como digo, repito, es lamentable que ustedes en este presupuesto se hayan ceñido al trámite administrativo y no sean capaces de ver toda esa inversión social porque invertimos en las personas y eso a ustedes parece que no les importa y desde luego no lo han tenido en cuenta. Espero que los ciudadanos también les tengan a ustedes igual en cuenta en las próximas elecciones porque desde luego hoy votando en contra de este presupuesto le están dando la espalda a todas esas personas que son los que necesitan que se apruebe definitivamente este expediente. Pasamos a la votación del asunto. Sí, señor secretario, me gustaría tener el mismo tiempo que se ha rogado la presidencia cuando esas no son las funciones porque si esto es el presupuesto participativo me gustaría contar con el mismo tiempo que sí se le ha permitido al portavoz del Partido Popular. A pesar de habersele agotado el tiempo y para contestarle además porque usted habla y no nos deja contestar. No, no, doña Isabel no tiene, doña Isabel no tiene, doña Isabel, doña Isabel por favor no tiene, le llamo al orden doña Isabel, doña Isabel le llamo al orden por primera vez. Muchas gracias, doña Isabel. Pasamos a la votación del asunto. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien, pues muchas gracias y hoy han demostrado una vez más a quién representan. Gracias. Gracias. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.